Cuando yo empiezo a bailar, es una de mis primeras referencias en el estilo, en Tom Rock Y ahora está aquí haciendo eventos y haciendo que la cultura funce y que subo para arriba ¡Viva el Capú! ¡Contura! ¡Vamos a la casa! ¡Gracias! ¡Viva el Capú! ¡Viva el Capú! ¡Queremos el Chulo! ¡Queremos el Chulo! ¡El Chulo del Capú! ¡Vamos a la casa de los dos! ¡Otro! ¡Otro de mis hermanos de batalla! Hace mucho de estar en años, pero con otro ¡Una gran persona! ¡Viva el Chulo del Capú! 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 ¡Gracias!